¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si todavía puede seguirme considerando un muchacho Joven, muchacho Un chavo De la Ciudad de México Ok Que le gusta mucho la música de los noventas Y que gracias a eso Creció como enajenizado Con toda la mercadotecnia de MTV Y eso Entonces Por eso se interesó en ser parte de De la música, ¿no? Sí, de la industria Ok, hablando de todo esto ¿Recuerdas cómo fue tu primer acercamiento con la música? Sí, y suena muy trillado Y fíjate que esto siempre lo platico con un amigo Pero es que Sí, desde muy chico Y es la misma historia de todos No, sí, desde chiquito comencé Pero no, es la realidad ¿Pero hay algún momento que te haya quedado grabado? ¿Algún disco? ¿Un viaje donde escuchaste? Yo tengo un tío que es músico Y en finales de los ochentas, principios de los noventas Ok Él tenía una banda que se llamaba Lecumberri Ok Este, de Guadalajara Y Eran Bueno, eran una banda como muy Este Pues vivían en la misma zona que los de Maná Ok Entonces entonces Solían como tener ensayos compartidos y eso Y A mí Yo tuve la fortuna de ver un ensayo Ok Y este Y vi a este Alex González tocar la batería Y fue cuando dije Quiero ser ese Ok, ahí fue cuando Quiero ser ese Cuando decidiste Sí Y cómo decidir ya llevarlo a la práctica O sea Porque una cosa es que dices Bueno, va, me gusta la música Pero ya empezarlo a ejercer A decir Va, necesito hacer esto Necesito hacer aquello ¿Y qué fue lo que pasó en tu vida para Para dar ese paso? Pues la verdad es que siempre toqué con cubetas Ok De chiquito Montabas acá tu bataca, tu batería Ajá Y sentaba a mis tíos Sentaba a mis papás Y me tenían que ver a huevo Con la lavadora Este Con un cassette de Maná en ese entonces Ok Este Y yo tocando según la batería Y me Se tenían que soplar como todo el concepto Todo el cassette Y este Ahí O sea Fue como Como lo primerito Y después entré a una banda Que se llamaba Cráneos Ok Este En la secundaria Y justo el vocalista Iba conmigo En la secundaria Y me dijo Oye, es que tengo una banda Y estamos buscando un baterista Ok, ok Entonces pues cuando llegué Eran puros güeyes ya muy grandes O sea, bueno Muy grandes para mí en ese entonces ¿No? Y este Entonces Vi como Como tenían como armado todo Más o menos Ahí como que me dio una idea Yo no sabía tocar absolutamente nada Lo notaron Ni jamás Volví a regresar Este Entonces Me di más o menos cuenta De que era lo que necesitaba Justo ahí Este O sea, primero Pues compra tu equipo Tienes que practicar Tienes que hacer eso Mucho ensayo Pero en ese entonces Era más pequeño Ok Medía como Uno Cuarenta Uno cuarenta y cinco Algo así En la secundaria Imagínate Ok Entonces Era bastante pequeño Entonces no sé Yo creo que se apiadaron de mí Así como Bueno Este güey es inofensivo O sea, como que lo veo Muy así Yo siento Entonces Fue como Cuando decidí ya Ponerle como Como Camino Supongo que fue un reto personal ¿No? También en parte O sea, aparte de que Tenías como el sueño Y que te llamaba a la música Pero fue tal vez decir Bueno ¿Qué necesito? Y tengo que hacerlo Y pues demostrar Más que ellos a ti ¿No? Que eres capaz de lograr pues Lo que te propongas Creo que Creo que la primera persona Que Que traté de demostrarle que podía Fue a mi papá Ok Ok O sea, antes Antes que a mí Porque Yo ya lo había hecho Inclusive O sea, después de esta experiencia De De cráneos De cráneos Ok Fui a una boda Ok Y este Y una de mis primas Muy cagada Le dijo al güey De la batería Dice Este güey toca Y pues no sé Como que el güey dijo Ah, ves a ver Echate una canción Y me dejaron tocar en la boda O sea, fue como Yo ni Y lo hice bastante bien Ok O sea, digo Para ser un novato Pues lo hice bastante bien Amateo Ajá Palomazo Ajá, exacto Sí, sí, sí Entonces fue como Ah, mira, así Mantiense el ritmo Y el señor Ahí Platicó un ratito Conmigo No recuerdo exactamente Pero O sea, sí Lo elemental sí lo recuerdo Que fue como Echale ganas Ok Este Y sí Sí lo vas a hacer Entonces creo que Yo ya sabía Estaba como Seguro de mis capacidades Ok Pero creo que Pero creo que a la primera persona Que sí le traté de demostrar Que podía Y era mi papá Justo porque Quería que Soltar esa parte Yo no podía ser músico Estaba Prohibido Prohibido El tema tabú Exacto Suele pasar No Y aparte porque Lo tienes ahí de primera mano El cuñado No llegó absolutamente a nada Ok Y pues Entonces digo Qué crudo suena Pero Pero pues Es que hay muchísimas historias ¿No? Así Pero pues creo que son más Más que detenernos A nosotros Cuando queremos ser músicos Como que nos mete más Esa espinita ¿No? De decir Güey O sea, si no se puede En ese caso Se tiene que poder Y buscarle formas ¿No? Estar aquí para allá Y hoy en día ¿Eres parte de algún grupo? ¿O ya te mantienes como solista? Me mantengo como solista Ok La verdad Ya es este Por cuestiones más De tiempo Personal Este Que por otra cosa Y Sí, o sea Bandas Ya tiene Un rato Que no toco Ok Creo que te da más libertad ¿No? Como dices de tus tiempos Pero también De decidir sobre tu trabajo ¿No? Decir bueno Quiero hacer esto Tal vez ahora quiero experimentar con esto Tal vez ahora quiero plasmar esto Creo que te da como Un pie ¿No? A poder Jugar con tu música ¿No? Sí, exacto Exacto Y bueno Aparte Compones Escribes O sea Empezaste componiendo y escribiendo Empezaste como baterista ¿No? Exacto Y luego ¿Cómo diste el paso? Pues O sea El que fuera baterista Nunca me limitó Sabes Como a A este A componer Ajá O sea La banda La primera banda Donde empecé a componer Se llamaba Interlude Que ahora Ok Este Son los extintos Hot Mavericks Ok Este Bueno Con ellos Con ellos fue Con la batería Con la batería Entonces era como de Mira aquí La letra es así La batería va así Entonces Ya manejando notas Y todo O era más que Por tonal Es decir Quiero que suene así Con que buscaba Y es una técnica Que todavía utilizo O sea Cuando No me sé expresar Correctamente Con alguien Que está produciendo Conmigo O sea Es como de Este sonido Así Güey ¿Cómo? Es que no te entiendo Mira pon esta pinche canción O sea Ese sonido de guitarra Es el que necesito Exhala ¿Sabes? Y buscas referencias ¿No? Güey Tal vez en esta O así Todavía Todavía como que Soy muy así De las cavernas O sea No Así funciona Creo que todos Lo hemos llegado a hacer Sí Este Digo Al final Siempre Cada Cada canción Surge Y el que diga que no O sea Está mintiendo Pero Cada canción Que uno escribe Es porque O sea Escuchaste algo De alguna otra canción Sí Que te generó Algún sentimiento Y ese sentimiento Empieza la idea Traes la tonada Una letra Ya traías ahí Como algo atorado Para ponerse Y sí O sea Claro Está 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 chistoso Entonces te digo Fue 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 así Este Que empecé a componer Entonces Este Una técnica Que sigo Aplicando Pero Ya compone Realmente Como En forma En forma Ya fue Hasta la Enrayas Donde Tanto Por necesidad Como Como Por Por Ya El estudio El estudio De la Chiquis No sé Si todavía Lo tenga Ahí Pero Estaba Ahí En la En la Del Valle Ok Tuve Una suerte Tremenda Con Interlude O sea La verdad Es que no éramos Mala banda O sea Terminamos Abriéndole Shows Del Rosa Venus A Fobia Wow Entonces Ok 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 Este Justo O sea El primer estudio En forma Que piso Fue gracias A uno De los De Fobia Que le gustó La banda Ok Y nos llevó Ahí Nos empezó A producir Y todo Entonces Ese fue El primer estudio Y si fue Como Un sueño Si Si Estoy viviendo Un sueño Si Claro Totalmente Y Y de ahí A Ya Empezar A grabar Creo que Fue hasta 2014 No Si 2014 Para el primer EP De Alan Rayas Pasó mucho tiempo Como fue este proceso Fue como algo Muy natural De bueno Ya empecé a grabar Con Interlude Entraste a ese estudio Estuviste buscando Otros estudios Como fue esta travesía Pues bueno O sea Se acabó Interlude Se acabó La otra banda Que hice También Este Y Con Alan Rayas No O sea Creo que ya Ahí ya sabía Hacia dónde O sea Creo que no sabía El Cómo O sea Cómo Cómo ser un buen Project Manager O sea Como que tener Esas habilidades De manejar Tus tiempos Dinero Este Tomar Decisiones buenas Sabes O sea Hacer agendas Que también es como Muy importante Todo un flujo Sí Y Y es Y fíjate Es algo Es algo que Hasta hoy día No se me quita O sea Soy Soy muy impulsivo Y eso es algo Eso puede ser bueno O puede ser muy malo Sabes O es muy bueno Es muy malo Entonces Este Vaya Fue como de Güey Tengo budget Voy a contratar A esta niña Voy a poner Este estudio Tengo músicos Lo voy a hacer Así Así dije Güey Lo voy a hacer Porque Pues porque sí Güey O sea Porque no quiero dejar De tocar Yo ya estaba resignado A que ya iba a dejar De tocar Que no me iba a meter En nada de eso Y hace rato Platicaba Fuera del aire Que hay una de las bandas La banda que me inspiró Agarrar la guitarra Fue Girls Ok Entonces Fue más que Eso Empezar a sacar sus rolas Porque yo no sabía tocar Ni un carajo de guitarra Ok Entonces empecé a sacar Sus rolas Y Este ¿Cómo se llama? De ahí Pues fue como de repente Ah Tengo cinco rolas Las quiero grabar Ok Y de ahí dije Güey Va a empezar Alain Rayas Ya pues el nombre Ya como con el concepto Más en forma Exacto Pero pues sí O sea en forma Entre comillas Porque todo fue Al chilazo Si Exacto Fue como Güey Pero las cosas Así es como Tal vez no sé Si te viene o mal Pero muchas veces Es como se hacen Güey Porque hay veces Que planeas 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 Tanto que lo vas postergando En el momento en que dices No güey Ya Ojalá esto Se tiene que hacer así Güey Es cuando empiezan Como a fluir las cosas ¿No? Y tal vez te vas encontrando Con contratiempos Pero pues vas aprendiendo Como a lidiar Con ellos O a solventarlos ¿No? Pues sí Pero No sé Yo personalmente Criticándome a mí mismo Ok Yo creo que está mal Sí Yo creo que está mal Porque Estamos Hoy En 2022 Sí Claro Y Y mi proyecto Eso te Se los digo muy sinceramente Mi proyecto apenas Está Jalando Sí Claro Claro O sea Apenas O sea Eso quiere decir Que desperdicié Casi Ocho años Si crees Que es desperdicio Porque fuiste Haciendo tablas A final de cuentas Es experiencia Sí O sea Sí Porque Fíjate Yo 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 sí creo que está Incorrecto ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad De haber trabajado Con gente ya establecida Dentro de la industria Muy chavito Ok ¿Qué aprendí? Nada Ok ¿Qué aprendiste del negocio? Nada O sea Para mí Y muy honesto Este Y por si alguien lo escucha Claro Aunque no cometan el mismo O sea Para mí era Desmadre Ir a chupar Aunque no tuviera que grabar Yo estaba metido en el estudio 12 horas Sí Haciendo Absolutamente nada Sí, claro ¿Qué aprendiste a moverle? Nada ¿Aprendiste algo de los micrófonos? Nada Nada Totalmente ¿Entendiste cómo cerraron estos güeyes la negocia? No No entendiste nada Sí Entonces sí Sí soy muy crítico conmigo Ajá Y sí O sea Es una parte que digo Güey Bueno sí Qué pendejo estás Cabrón Claro Pero vaya Hoy día ya soy otra persona Claro Y ya el tiempo pasó Y bueno O sea Y ahora sí Ya lo estoy haciendo como se debe Como se debe hacer Claro Es que es este O sea Te digo Yo conocía como a ciertas personas Dentro de la industria Y dentro de esto Pero Ellos se habían quedado también Con una referencia mía Claro De que Ah Es que este güey es de esta banda Que pues Esto güey Sí Se van quedando Con un historial Y a veces juegan contra Ajá Sabes O sea No sé Recuerdo Recuerdo muy bien Este Que había Este ¿Cómo se llamaba? Una tocada En En Insurgentes Ahora Ahora Por la comercial mexicana De Insurgentes Insurgentes Sur Este Por ahí Había un venue Ahora son como chelas De a 20 pesos Sí 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 Güey 2014 Este Es un lugar de chelas Ajá Pero era un venue muy bonito Para tocar Ok Muy bonito Y era súper pro O sea como De nivel mediano Ajá Era súper pro Y un día Interlude Fue a tocar ahí Ok Gracias a la referencia De este Mono de fobia Ajá Pudimos ir a tocar ahí Ok Y pues Nos habían dicho Que teníamos cierto tiempo Para tocar Después de nosotros Serían estos niños De Nicky Clan No Ok Ok Entonces eran como Que los Toda la banda Iba a ver esos Güeyes Y pues nosotros Madre güey Y ese güey así Prendió a la banda Hubo un cabrón Que se salió Y hay un HSBC Ya no sé si todavía exista Yo creo que sí Un HSBC a un lado Pateó la pinche O sea O sea O sea No Pateó la puta puerta Sonó la alarma Y como sonó la alarma El güey agarra una piedra ¡Pas güey! Al cristal ¡No! Otros güeyes adentro Este ¿Cómo se llama? Destruyendo los sillones Hubo un güey que navajeó Así un chido O sea Un güey que empezó Con una navaja al lugar Güey Sí, 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 sí Y empezó a destruir todo Y resulta güey Pues sí Todos eran seguidores De interlut O sea Imagínate la clase de cabrón ¿Sabes? Entonces Me acuerdo muy bien Ese día güey Que ya nos metieron A todos al cabrón Y Güey Tenemos que hablar ¿No? Esto no se hace Nos cagaron horrible Porque aparte El guitarrista güey Orinó Un pinche amplificador De 1960 Su puta madre güey ¡No! O sea Imagínate güey O sea El cague y aparte La factura ¿No? Y de repente Llega un cabrón güey De repente Llega un cabrón así Peloncito güey Chiquito güey O sea Cliché como de película Sí, sí, sí Y nos dice ¿Ubican el Red Bull? ¿Ubican el Bulldog? Ajá Sí Claro En su puta vida Van a tocar ahí cabrón No Así güey Yo en ese entonces Ya me hacía Llamar a la Inrayas Con mi nombre Artístico O sea Tenías Interludge Y aparte ya tenías Tu proyecto No, no tenía el proyecto Sino yo ya me hacía Ah, ok Dentro de Interludge Ajá Ok, 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 ok Entonces Este Pues bueno Cuando Alain Raya Saca su primer EP Eso bueno Ya más adelante La estoy adelantando Muchos años Cuando Alain Raya Saca su primer EP Y su agente De ese entonces Trata de sacar Una fecha En el Bulldog No No, 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 no No, no Este pendejo Güey No mames Este güey No entra aquí Güey Te guardaron En su expediente Sí No No Sí Es así güey El medio es así güey La cagas una vez Y güey Te jodiste Sí Y eso es lo que Me ha costado mucho O sea La suerte Que como Como que encuentro Ahorita Un poquito Es que También la gente Que está en la industria Ha ido cambiando Cambiando Sí güey O sea Los tiempos Avanzan Tienen que ir cambiando Exacto Solamente O sea Hay algunos Todavía ahí Como diría Nuestro presidente Así de Dinosaurios Ajá Sí Todavía sigue Ahí sigue La mafia del poder Exacto La mafia del señor Lara Güey El señor Canilo Lara Así llegamos a tu Primer proyecto En forma Tu EP Como ya nos comentaste Araín Rayas ¿Qué nos puedes contar Brevemente Sobre este EP? Este EP Te digo Fue súper al chilazo Fue como Güey Tengo cinco rolas Estas las quiero grabar Estas las quiero grabar Güey Es que no mames No puedo cometer El mismo error Del otra vez O sea Alan pensando Conscientemente Acá Conscientemente Pero pendejo Ok ok O sea Necesito Necesito como Hacer lo mejor Necesito el impulso Agarrarme como De un productor De alguien que ya Este acá Como medio establecido Para salir Ok El tipo de música Madame Reca Mierde Ok Oye Oye Gina La estoy contactando Me interesaría muchísimo Grabar contigo No es que yo no soy productora Que quien sabe que Güey Piénsalo O sea Le digo Güey En una de esas Este pedo pega Y ¿Por qué no? Sí Pues güey Sales tú también Güey ¿No? Claro Claro Y es Pues a ver Déjalo pienso Total Este Hubieron cosas buenas Y cosas malas O sea Al final del día Invertí Veinte mil pesos En cuatro canciones Ok Terrible Terrible Pero Lo que te digo Es por hacer las cosas Al chilazo No pensar Bueno Entonces pues Termino grabando con ella Al final Hoy Hoy lo entiendo En ese entonces No lo entendía Según yo Mis canciones eran buenas Y dije Güey Pues ¿Por qué no funcionan? A ver Las grabé con Madame Recamier Este Que pues está Ella En ese entonces Tenía más jale Ahorita Pues creo que O sea Ella y yo Como que estamos Al mismo nivel Como que ahorita Este No sé Vaya Dije Güey ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Ahí entendí otra parte De la industria Güey La envidia Sí Y me costó mucho trabajo Entenderlo Después dije Güey ¿Por qué una persona Que sabes pasar Como por mi amiga Y esto Me pondría el pie Y lo digo abiertamente O sea No es mamada Yo siento que Ahí O sea Pudo haber sido Un trabajo muchísimo Mejor hecho Pero por cuestiones De este tipo Güey O sea Imagínate Güey Que O sea No sé Yo creo que El escenario Fue como de Ah sí Pues voy a producir Al chavito Güey No O sea Te quería como Apadrinar O agarrar de a chavo Güey Sí 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 Y de repente Güey Yo creo que Cuando ya escuchó Bien las rolas Y dijo Verga Güey Es que esta Puede pegar Sí Güey Sí Fue como de No a ver Espérate Güey ¿Sabes? Claro Claro Y muy mal Güey Porque fue como de Güey Hay que jalarnos Güey O sea Si tú me estás produciendo Güey Pues invítame Que son unos shows Hay que ayudar ¿No? O sea Sube uno Subimos todos Y digo güey O sea Me lejos de ayudar Güey Fue como Ya te pagué Veinte mil baros No malo Aparte güey Es que aparte Estabas invirtiéndose Estabas pagando No era como que Pedieras paro No realmente Exacto Entonces Pero bueno Lo único bueno Fue que me robaste Sus músicos Justo eso me estaba preguntando Porque yo estoy como En otra escena Sí En otra escena En una escena Del rap De la música urbana Ajá Y justo hay como mucho esto ¿No? De que en vez de ayudarte Te meten en el pie Güey Yo decía Realmente en esta escena Es el único ámbito Donde pasa güey Pero creo que se da En todos colores Todos sabores No güey Es que A ver Yo creo que Yo creo que es México Güey Una cuestión de Desincrasia Yo creo que Yo creo que es México Güey O sea De aquí la banda Es envidiosa güey O sea Yo desde morro güey O sea Me he topado con bandas Que Que O sea Hay un cartel De Cinco o diez bandas Ajá Solamente Dos o tres Se invitaban a sus cuates Ajá Exacto O sea Mucho como Como pequeños teudos ¿No? Exacto Se hacen grupitos Se hacen como mini escenas Dentro de la escena Exacto Y en cierta zona En el sur están estos ¿No? En el poniente están estos No Pero Pero está bien O sea Digo eso está bien A lo que quiero llegar Es que Imagínate que en la misma fiesta Ajá O en la misma tocada Este Habían diez bandas Ajá Y siempre Tres llevaban a sus amigos Y los demás cabrones No llevaban a una sola puta persona Claro Este Y ¿Cómo se llama? Aparte de todo Tocaban Y se largaban O sea No se quedaban a las otras bandas Entonces es como de Oye güey Pues haz paro güey O sea Es como de güey Pues quédate Nosotros también ya te dimos O sea ¿Sabes? O sea Hay como que empezar Como No sé ¿Por qué lo hacen? Creo que antes Lo que nos falta Tener claro a veces Cuando entramos a la música Que antes de ser músicos Tenemos que hacer escuchas ¿No? No sabemos ser escuchas Queremos Que nos escuchen Pero ya cuando nos toca Estar del otro lado Analistar Escuchar a las demás bandas Es como de Ah no, no ya Que me escuchen A mí A mí me tocó trabajar Con un colega que Y Todavía es mi amigo Este Pero siempre decía el güey Esos güey Esos güeyes tocan bien culeos O sea Ni sabía ni quién eran güey Obviamente porque eran Las bandas de las prepas O sea Ni madre O sea Güey Los conocían sus cuates Y sus mamás Pero este güey O sea Ya de entrada Ah Estos güeyes tocan bien culero Güey No O sea Ni los conoces Y una vez Sí me tocó decirle Güey Mira Estos que tocan bien culero Este güey Toca mejor que tú La liga Claro Claro Y además Para cerrar esto del EP Me llama la atención ¿Por qué hacerlo en EP? O sea Es que es un formato Ya muy abandonado A mí me gusta mucho Yo ahorita tengo Planeado algunos EP Me encanta su formato Pero ¿Por qué hacerlo en EP? ¿Por qué realmente eran las que tenías? ¿Por adaptarte al medio? ¿Al momento? No Era porque eran las canciones Que tenía disponibles En ese momento Y eran Este También cuestiones De budget ¿No? De cuánto dinero había Para poderlo hacer Entonces Claro Sí Sí Fue por eso Y la verdad es que Ya después Este Mandé a hacer un tiraje Este Y es el único disco Impreso O sea ¿Existe un disco? Existe Sí Tal es mi interés Entonces Ahí traigo unas copias Igual para que Puedan regalar Va que va Entonces Pues te digo O sea Fue O sea Como súper mal pensado Todo salió Súper Nada como lo había planeado Suele pasar Pero te da pie A mejorar Lo que había planeado A buscar Bueno y aparte Tengo entendido O sea Como ya lo hemos hablado Es que eres Músico O sea Eres guitarrista Eres baterista También le metes a la producción Eres cantautor Pero aparte He visto En tus videos En tus sesiones En vivo que tienes También tienes músicos Porque alguien Que es tan multidisciplinario Y tan versátil Como tú Decide Apoyarse De más músicos Porque La verdad es que O sea No soy No soy Mark Ronson O sea Me recuerda un poco A Dave Grohl Wey O sea En Playwey Que no Dave Grohl Wey Que ese wey Armó igual Todo un proyecto Grabando él Cada instrumento Si Claro O sea No Y apenas acaba De hacer un soundtrack Completo De metal Para su nueva película Claro Este Híjole Creo que Esa es una diferencia Muy grande Y la verdad es que También esa es otra cosa O sea Yo Decidí Aventarme el ruedo Ya Así ya O sea Como El proyecto Alain Rayas Nace Cuando yo ya estoy Un poco más grande A mis 26 años Ahí es cuando nace Alain Rayas Ok Este Te digo Nunca Como que lo entendí bien Hasta hace muy poco tiempo Este Como 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 funciona Una banda Entonces Digo Porque Porque lo hago así Wey Porque imagínate Que yo grabo el bajo Wey Imagínate Que yo No Espérate Era Lo que hablamos Al principio O sea Porque te haces El handyman Wey Háblale a alguien Que sepa Exacto Si no Si no lo sabes hacer Busca quien sepa hacerlo O asesórate Personas Si Solo Requieres O sea Quienes que suene bien Requieres Gente con 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 Exacto Y fue Difícil armar Este grupo De trabajo La verdad Es que Llegar Ahora A Los Músicos Con Los Tuyos Tengo Hoy en día Fue Muy Difícil Me Porque Los Primeros Músicos que Tuve Fue Literal La banda De Madame Recavier Ok Lo que decías Hace ratito Exacto Claro Claro Este Por ejemplo Ahí tuve la fortuna De De Grabar con Con Roger De Comisario de Pantera Ok Con Rubén Limas Que es bajista De Mónica Naranjo Ok Este Miguel Ríos Y O sea Un largo recorrido Luis Vega Que sigue siendo Mi baterista Y ese cabrón No lo suelte Ya es de la casa Si No Ok Se ve desde oro Este Está Este Como se llama Quien más estaba Quien más estaba Creo que nada más eran ellos tres Si Eran ellos tres Ah no Y un chico que se llama Sergio Ok Sergio También ha de Madame Recambiar Entonces Empecé a tocar con ellos en vivo Este Híjole Pero al final Algo no cuadraba Habrá sido esta química Tal vez Que no No Deja todo de la química Como que era Como voy a hacer mi chamba Y Hasta ahí Hasta ahí No aportaba No aporto Dime que hago Lo hago Y hasta ahí Si O sea Presencia Esa ni casero O sea Sabes O sea Como ese tipo de cosas Después fue como de Güey Mejor busca chavitos Que tengan ganas de tocar Y que quieran formar Parte de un proyecto Que sea de paga Bla 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 Y este Y dices Güey Igual en eso generas más ideas Puedes ahorrar una lana Perdón si suena feo Güey Pero Recuerda que este pedo Es un negocio Güey O sea Es una empresa Totalmente A veces lo olvidamos Hay que administrar tu lana Claro Entonces Fue como de Güey Pues a ver Ya Conseguí a quien Y fue un cagadero Era estar de Hubo bajas Supongo yo en esa guerra Sí No Altas bajas Sí No O sea Yo estaba casi de Niñera Y Lo que nunca me ha pasado O sea Estuve Estuve Un día a punto de golpear Al guitarrista O sea Ya así de mi Desesperación Güey O sea Pero es que Entienden de verdad Soy una persona muy paciente Aunque no Pero que soy una persona muy paciente Ok Y Neta Te juro que me aguanté Como un año y medio Así como Como de El puñito Güey Y un día en mi casa Así ya no aguanté Y Ya después me disculpé Y todo Porque Pero bueno No me da pena decirlo Todavía lo necesitaba En ese momento Pero Tal vez lo merecía Tal vez no Pero Lo que pasa Digo ya pasó Pero ahorita los músicos Que tengo Wow Wow Llegaste por fin Güey A un buen puerto Después de Sí o sea Navidad y navegar Te digo Sigo con Luis Vega En la batería Está Carla González Conmigo Que ella Es una bajista De O sea Toca muy bonito Funk Toca mucho Blows Toca mucho jazz Este Ha tocado con artistas De Todo tipo Es excelente Y ahorita Este Acaba de ingresar Mauricio Agosto En la guitarra Y No sé por qué Llámenme loco Pero creo que Los argentinos Entienden La música Muy cabrón Totalmente Yo creo Esa es mi forma de vista No y en varios géneros O sea Realmente Argentina Cuando se propone Hacer un género Como que le meta A mí me pasa De este lado Que tal vez Como que no le prestaban Tanto atención Al rap Al trap Estos géneros urbanos Lo tienen como Muy abandonado En toda esta escuela Del rock argentino Que ya está más Que consagrada Y como que de unos años Para acá Dijeron También podemos hacer esto Y la han metido Que ahorita Yo creo que son Como el top Entonces si creo que Entienden completamente La música Justo Totalmente de acuerdo Bueno así llegamos Al 2016 A tu primer ya álbum En forma Irreal Y yo me pregunto Que tan irreal Era para Alain Rayas De niño Estar viviendo Todo este proceso Desde que te soñaste Ser músico Que tan irreal Era No era totalmente Irreal Porque yo para esa edad Ya no me imaginaba Tener que estar pasando Por eso Creíste que sería Un camino más fácil Si totalmente Yo creía que Ya mi trabajo Iba a ser así Como de A tal hora Te quiero en la camioneta A tal hora Te vuelves a subir A la camioneta ¿Sabes? Era como de No Yo creí que iba a ser así Pero la verdad Es que Es que no O sea Digo Si lejos de agüitarme El primer álbum Bueno el primer EP Claro, claro Este Como que me motivó A hacerlo mejor Si ¿Sabes? Y dije Bueno Ahora no lo quiero No quiero que suene Tampoco O sea Este pedo es más Más rock Más rock Quiero que suene Lo-fi Pero que a la vez sea Hi-fi Ok Este Entonces Vaya No sé ¿Ya no fue tan Al chilazo Por así decirlo Como viste? No Fue un poco más Todavía Ok, ok ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? La administración De Dinero De dinero Y tiempo Claro Justo Pero Otro error O sea Estuve pagando Por un estudio O sea Hoy Hoy día Sigo No Nos consta Creo que Ahora mismo Lo vivimos Ya con 10 No, es que Güey No lo necesitas O sea Perdón Creo Si vas empezando Y si tu budget Es reducido No lo necesitas Digo En ese momento A mí me pareció Como la mejor opción Pero Sí, consideraste Que ese era el camino Que era Pero descuidí otros aspectos Justo por invertir ahí O sea Cuando tu dinero Es así Así de chiquito Sí, claro Y mueves Concentras todo En un lado Obviamente O Sí, o sea Tienes que Como nivelarlo De cierta manera Entonces Entonces No sé Negociación Porque pude negociar Con las gemelas Este Velazquez De 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 Fonobox Ok Trabajar en los Downtimes O sea Esa es una buena opción Si alguien un día Quiere grabar En algún estudio Pregunten por los Downtimes O sea Todos los estudios Son los que te rentan ¿No? Como un tiempo Ven y graba aquí Tu proyecto No Más bien Son los estudios En forma O sea Estudio Estudio Pero Cuando no tienen Agendado nada Ok Para ellos Es tiempo muerto Claro Entonces Puedes llegar a negociar Güey O sea Que la hora Te la dejen Al 30% De lo que cuesta O sea Es como O sea Así es bastante Ajá Justo Es como Güey No mames ¿Qué prefieres? Que no haya nadie Güey Que tu madre Esté ahí parada Y sin generar nada O que esté produciendo Exacto Aunque sea mínimo Y que en una de esas Aparece un talento Güey ¿No? Y que Tal vez Te puede envisorear Güey ¿No? Exacto A cierto punto Bueno Este proyecto En lo personal Es el que más me gusta De los tres Güey Porque es como Muy personal Güey Muy muy No sé Güey Como que tocas Bastantes temas Güey Pero como Muy personales Creo que De los tres En los que se Sienta este disco Es como La ansiedad La depresión El desamor Y yo aquí Siempre pregunto ¿Cómo ha manejado Alin Rayas En su vida Estos temas? ¿Cómo lo maneja Día con día? Híjole ¿Cómo trabaja en ello? Fue difícil Fue difícil Te digo Soy una persona Muy impulsiva Y Totalmente Te entiendo Totalmente I know that Feel Y la neta Es que Güey No sé O sea De repente Me quedé clavado En una parte De mi vida Muy cabrón Este Como Y me entró Como muchísima Nostalgia Pero Fue mucho trabajo Como de descubrir Y al tratar Como de descubrir Que traía Allá adentro Este Salió todo O sea Cuando buscas Hay veces Que encuentras Cosas Que no No esperabas O que no son Tan Güey Pero fue como Mucho trabajo Porque sabes O sea Cuando recién Me pasó Estaba En donde trabajo Y me acuerdo Muy bien Estaba jugando México-Croacia Este En el mundial Ok ¿Sudáfrica? Eh Si Creo que Sudáfrica ¿No? Ajá Ok 2010 Más o menos Entonces Te has de cuenta Que ese día Fue como Ah Volado Güey No Es un volado Para ver quién va al McDonald's Por las hamburguesas Ok Perdí el pinche volado Oh Machín No Pero pues Ahí voy al McDonald's Dije Güey Pues chingón A ver Todo por las hamburguesas Ya veo el partido Ajá Y este Fíjate No soy futbolero Pero disfruto mucho Esos momentos Entonces Iba bien contento Güey Por la hamburguesa Pero Cuando regresé Me sentí así Como que me faltaba El aire Como un bochorno Así Ok Bajé Y me fumé un cigarro Dije Ay pues me fumé un cigarro Ok Y de repente Llega una amiga Y me dice Güey Tú eres muy mal No Así de como Tú eres muy pálido Deberías ir a la enfermería Ajá En cuanto fui a la enfermería Me dijeron Sí toma asiento Ahorita te atendemos Y cuando me senté Fue Como 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 si otra persona Hubiera tomado mi cuerpo ¿Sabes? O sea fue como de O sea me transformé en otra persona Y fue como Güey me voy a morir 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 Y así de Güey no mames Tuvieron que llegar Este Un par de paramédicos De ahí De De la enfermería Ok Me metieron en un cuarto Apagar Así Prepararon una Yo creo que eran soldados Elíticos No sé Güey Pum güey Relajar No tal vez bajar Ajá Apagaron la luz Y me dijeron Aquí quédate Así de bueno Ya después Me dijeron Güey Lo que tienes Es esto Deberías Yo te recomiendo Ir con un psiquiatra Ok Y dice Traes ahí un pedo atorado Güey Hay que trabajar Y yo así Bueno Pues ya fui con el psiquiatra Nada de lo que yo esperaba O sea Para mí todo eso era nuevo Y me recetó Ansiolíticos Ok Y en un punto Sí dije O sea Sí, sí funcionan Pero ando muy idiota Todo el día Sí, o sea Sí funcionan Güey Pero te acostumbran A eso Exacto Entonces llegó un punto Donde yo ya no podía salir De mi casa Sin traer esas madres En la bolsa Güey Porque aparte Eran sublinguales Entonces se concentran En chingos O sea De a cuadro Güey Habiendo un cuadro Güey Claro Y sí Le decidí poner un alto Y la verdad es que sí O sea Fui con un psicólogo Y fue mucho trabajar En O sea A ver Cuéntame Y vámonos Así desde Todo un proceso Cero güey Y vámonos A ver qué traes Allá adentro Y lo Lo pude manejar Pero fue una etapa Muy 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 difícil Y parte de lo que me ayudó Fue La música O sea Ha sido O sea Fue como un reflejo Tal vez Real güey De toda esta etapa Que viviste güey Pero a la vez fue Tal vez como Una terapia güey Lo usaste como una forma De ir trabajando Tal vez hablando contigo mismo ¿No? De todos estos problemas Que andabas enfrentando Sí Justo Justo Muchas veces la música Suele ser así güey Creo que es lo que Hace que haga click güey ¿No? Tal vez Este tipo de canciones A pesar de que a veces Uno como músico No las disfruta güey Son las que cuando Los escuchas Te oyen Valga la redundancia Ese click ¿No güey? Sí Totalmente Totalmente Y aparte O sea Tanto en En el primer EP Como en el real Y como en AR2 Manejas temas en inglés Y en español güey ¿Por qué es tan ambigüedad güey? O sea Escribe en inglés De pronto en inglés De pronto en español güey Pues es que Es que siempre escribí En inglés Se me hace más fácil Ok El español Es un idioma complicado güey Y una palabra en falso Puede sonar muy cursi Ok Sí O sea Digo Sí, el inglés es más frío güey Totalmente Ajá, exacto Entonces No hay formalismo Ni nada Entonces Sí, o sea Para mí era más fácil Escribir en inglés Y a la chingada Pero La verdad es que Una vez que Hubo una junta Tenemos una chica De República Dominicana Que nos ayudaba En una de mis bandas Nos ayudaba ahí Con el management Y un día Ella tuvo una junta Con Con gente de radio Ajá Y todos estaban alineados A que no iban a seguir Programando música Ok De bandas nacionales Ah Que Estuvieran tocando en inglés Ok Entonces Madre Fue como de Güey pues esto Pues sí O sea Tiene sentido O sea Tiene sentido totalmente Porque O sea Primero aquí Sí Se da sensibilidad Tal vez Ajá O sea La gente aquí O sea Es un falso nacionalismo ¿No? Porque si quieres nacionalismo Es más Pues no es falso nacionalismo Pero pues es que también O sea Hay que ser honestos O sea No todavía O sea Ni el 50% De la población Sabe inglés Habla inglés Entonces Claro Eso sí Entonces Es más como por 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 incluir Y si es algo de México Pues carajo Tiene que ser en español ¿No? Entonces Este Yo creo que Era más por ese lado Entonces sí me empecé Como a obligar a Tienes que Tienen que venir en español En español En español En español Y Las que quedaron en inglés En el irreal Ajá Fue porque Me rehusé a cambiarles la letra O sea Porque fue Güey ¿Por qué no le pones en español? No güey No No es igual Claro Y se puede ver Bueno más bien Se puede notar Y escuchar Que A veces las canciones En español En el irreal Se quedan muy cortas En palabras No sé si Lo 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 notaste O sea Expresan Expresan Lo que Sí Como que van más al grano Tal vez Ajá Pero Como que el inglés Tal vez Es más rítmico También O sea El español A veces corta un poco O no estando por ahí No sé O sea Es que Es eso Es justo eso Güey Hace cuánto Que no practicas Tu idioma Güey Sí Claro ¿No? Que no eres capaz De ponerlo O sea O de expresarlo Tan bien Güey El tratar El tratar De no repetir Me hizo como Dejar un poco Más cortas Las letras Las canciones ¿Sabes? Claro Es como de Y aparte también Era como algo Muy dentro de mí Que decía Ay Esto no queda No Pero es que sí queda No No queda O sea O sea Ya también Y cuando algo No te entra O sea Cuando algo No te entra Que estás escribiendo Una canción No hay No hay Nada que te pueda hacer Cambiar Exacto Y estaba justo En esta transición Ok Y al escucharte En inglés En español Güey Yo me cuento Bueno Pues que escucha Hay un rayas Día con día En la música Que escuchas No te miento O sea Digo Sé que has hecho Tus viernes De playlist Tal vez ahí Nos has dado Para los que Te han seguido Los que te hemos seguido Un poco nos han dado Como idea Güey De que escuchas También te han aportado Cosas Pero Que escuchas Normalmente A secas A secas Que escucha Alan Me gusta muchísimo La música De finales De los sesentas Ok Sabes como Esas bandas Este Inglesas De esa época Ok Me gusta muchísimo Eso Me gustan muchísimo Los noventas También O sea Es lo que más Escucho Y noventas ¿En inglés? En español En inglés y español Ah O sea Tengo Desde los Blue Tones Hasta Magneto Ah bueno Mercurio Sí, Mercurio Sí, claro El noventas Pop Tour Y no te voy a decir Mentiras Tengo ganas de ir Tengo ganas de ir Por el desmadre Son clásicos Aparte son las que Cantas en la peda Sí o sí Y desmadre Y chicas bonitas Claro Y justo No creo que ya tan chicas Bonitas Unas mil Podría ser No Perdón Perdón por ser tan irrespetuoso No La verdad es que Fíjate Hay una canción de Mercurio Que me gusta Que son las chicas chicas Y No me gusta O sea Por Mercurio O sea Me gusta por El momento En el que lo escuché Ok Sí, estaba en Puerto Vallarta 1997 Ok Echando desmadre Con mis primos Y ya sabes Super morros Y era como de Ay sí Los tabacos Escondidas Ya por ahí Con una chela Y nos sentíamos Super malos Y sabes O sea Como todas las niñas Ahí en la playa Y las rolas sonando De fondo Chicas Así en la película Totalmente Y justo Era el soundtrack Hay canciones Que vuelven El soundtrack De tu vida Y hay canciones Que te recuerdan Ciertas etapas Tienes tu top 3 De canciones Que digas Esta song O el top 3 Que traigas ahorita El top 3 Que traiga ahorita Híjole Yo creo Traigo Traigo mucho De moda Una banda Que se llama Wax Wax Bueno Canción Se llama Labrador Labrador Wax Sí También me gustan Esta banda Que se llama Tijuana Partners Tijuana Partners Tijuana Partners Ajá Este Critters Se llama la rola Este Esa es más Como el tipo El tipo de música Que me gusta Ok Y La que traigo ahorita De moda No Se llama Easy Pero no O sea No Se llama Friday on my mind Ok De Easy Beats Ok Recuerda este Que nos comentabas El rapero Este que nos comentabas Que vino No 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 Estos son los weas De los 60 Ok Venía Estaba buscando Depas No hace mucho Para mudarme Y este Entonces ya me había Acabado de escuchar La música De mi lista Dije bueno Otra cosa Puse el radio Y dije No mames Tiene un chico Que no escucho El fonógrafo Voy a poner El fonógrafo Ok Entonces lo iba a poner Y De repente Salió por ahí Una estación No se escuchaba Bien Escuchaba Terrible Mi mujer me dijo Wey Apaga El puto radio Ahorita O sea Pones otra cosa Wey O lo apagas Wey Porque neta Se escucha horrible Me duele la cabeza Llevamos todo el día Fuera sin comer Y dice Wey O lo apagas O lo apago Si Si lo hago yo Arde Va a haber consecuencias Bueno ya está bien Entonces le bajé Pero si O sea Como que Anotaste Así saqué No saqué El shazam Y así La bocina Ya pude ver Que nada Llegué a la casa Bien emocionado Porque me atrapó El El ¿Cómo se llama? El coro O sea Porque hay Hay un cambio De rítmica Entre el verso Y el coro Que dice Ay wey Es otra rola Totalmente diferente Ajá Entonces fue como De wow Wey Está súper chido ¿Y algún gusto culposo? ¿Algún gusto culposo? No Pues Muchísimo Y para la edad Que tengo Creo que Ya Ya no es culposo Ya Venga a nosotros Tu reino Lo escucho ya No sé Me gusta mucho Ay esta La de Just another day Without you De John Secada Ok Me gusta muchísimo Esa rola Ok Chicas chick Este Sí Como lo comentabas Sí O sea Ricky Martin También Esta de La de vuelve Se me hace Una Súper Sí 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 Claro Y ahí ya cuando la peda Se está poniendo un poco Densa Son esas Claro Bueno ya Por último En cuanto a tus trabajos Escritos y grabados El año pasado Lanzaste a R2 ¿No? Lo fuiste sacando Poco a poco Pablativamente ¿Fue adaptarte a la pandemia? ¿Fue adaptarte a esta nueva modalidad En que jalan más los singles? ¿Por qué? Sí Fue Fíjate Fue un poco más planeado Fue un poco más planeado Fue justo ahí Donde Termina El El Alain O el Alan Inmaduro Y empieza esta nueva versión Ok Con músicos Ya con tu grupo Totalmente cabrones No hay otra No hay otra No hay otra manera de Son unos cabrones Ok Ok Este Estoy muy emocionado Cada que hablo con ellos De ellos Es como No mames Mi banda está Poca madre Los busqué tanto tiempo Aquí están Son reales Estos gües son de oro No los toquen Sí Sí, claro Este Ahí fue cuando cambia No Realmente Lo traté Sí Fue pensado totalmente Bueno Fíjate Cambia totalmente todo Porque de venir De estar trabajando En estudios Y con un productor Dije Fuck it Lo hago yo Ahí empezaste ya Tú a producir Sí Dije Ya lo hago yo Ok Claro Este En donde Tú tienes una casa Sí Me prestas tu casa Una casa en depósito Sí Vámonos A grabar baterías Ahí Enfrente de una chimenea Metimos micrófonos Ok Las voces Y las líneas En donde Hay un depa abandonado En flateloico Vámonos Ahí nos metimos Nos vamos a grabar Ahí hicimos Todo O sea Lo padre Estoy juntando Muchos videos También de ahorita Porque quiero Juntarlo todo Pero hay muchos Videos De De esas sesiones Que hermoso Ajá Entonces es como Como que dije Güey Vamos a ahorrarnos Lana con eso Y mejor Tiremos A promoción Y promoción Tiremos a promoción Y tiremos a armar Bien un concepto Y tiremos Ok Entonces ya no Ok O sea Sí Qué bonito Que grabaste en estudios Y bla 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 Y que me dan recamier Y bla 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 Pero Tal vez sirve Para el currículum No Pero ¿Cuál es el currículum? ¿Qué güey? O sea Fíjate Mira Voy a ser muy honesto Y no quiero lastimar a nadie No pretendo Mi intención No es ofender a nadie No es ofender a nadie Pero Y esto Platicando Tengo un amigo Que Con el cual hablo muchísimo De música Es mi peor crítico Ese güey Termino de tocar Y literal me dice Güey De la verga No ¿Qué le pasa? Yo toqué con él ¿Sabes? Y si es como de De la verga Este güey así Este güey así Parecen unos payasos Así güey Ok ¿Sabes? Es muy crítico ese güey Y no se tocó el corazón Para decírmelo Entonces A veces esas críticas Aprendes más Sí Claro Claro Entonces Fue como de Güey A ver pues O sea Yo intenté por mi lado O sea Tomemos consejos de este güey Hagámoslo así 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 Este Yo exageré También Pero te digo Ni para el currículum sirve Ok Porque ¿Por qué le vas a pagar? Ajá Y hay muchos ejemplos Está Lino Nava Está El fallecido Octavo Resorte Está Y te puedo mencionar A todo Te puedo decir A todo Ponche reactor Todo lo que suena En reactor Que son los güeyes Que te dicen Sí güey No más Yo te grabo Güey No más Te cobro 15 baros Por rola Güey Pero pues Va a salir una rola A ver El güey Le va a invertir El mínimo tiempo Ajá ¿Sabes? Te va a entregar Un producto Más o menos Que fue lo que Me pasó a mí Así O sea Tal vez Si lo dejan Bonito Pero no No lo trajan Como suyo Suena mejor Que el de tu cuate Ajá Es un hecho Porque tu cuate Lo hizo con una grabadora Y tú lo hiciste En un puto estudio O sea Esa es la diferencia Por eso suena mejor Pero al final del día Güey No llegó a nada Güey O sea Mejor No gastes tu dinero En Pues en pagarle ese güey Que al final del día Ah Si me lo grabó Perdón Madame Recamier Pero pues Madame Recamier No es nadie Perdón 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 Ya las Ya las rayas No es nadie Tampoco Aquí lo digo Güey O sea En mi intención No se ofende a nadie Pero es real Mejor Chicos Vengan bandas Si tienen lana Para invertir Mejor contraten Al productor ¿Qué disco te gustó? Y lo hizo Ojo Lo voy a decir Soé lo hizo Güey Es como Güey Yo quiero sonar A puto Joy Division Ah pues Le hablo al cabrón Que produjo A puto Joy Division Claro Vas con el que sabe Pues si güey O sea ¿Quieres lograr ese sonido? Ese güey sabe Claro ¿No? Lo hizo Fobia Como de güey Quiero sonar Los Strokes El Rosa Venus Quiero que suene A los Strokes Claro Ah pues Voy con Gordon Raphael Y lo hago Como pinche Gordon Raphael Para que suene así Güey Como Strokes ¿No? Claro Entonces Y si tú dices Güey Lo hizo Gordon Raphael No es lo mismo que Ah si me lo hizo Tavo de Resorte Perdón güey O sea Perdón güey O sea Es que Eso es O sea Ni pa'l currículum Porque ahí se quedó No funciona Este ¿Sabes? Bueno Ya cambiaste la forma de trabajo Ya lo hiciste Tuyo Empeciste a producir Lo metiste más Tampoco estoy diciendo Que sea la correcta La forma de trabajar Ahorita Es como güey El pad puede ser Muy diferente Para todos Es un prueba y error O sea La vida No son en la música Sin prueba y error Pero o sea Yo también me pregunto Aparte de este aprendizaje musical Que ya nos comentaste ¿Hubo algún crecimiento Como persona en la ley en rayas Real para R2? Claro Pues yo imagino Claro Claro No fue un pedo O sea Porque era Era un niño Muy inmaduro Era un niño Güey O sea Tenía En tantos años Pues si Pensaba como un niño Este Actuaba como un niño Si hubo un cambio Muy cabrón Estuve a punto De perder mi trabajo Güey Ok Este Por andarte pendejo Güey Entonces ¿Sabes? Son de esas Esas sacudidas Que te da la vida Güey Que dices Cabrón No te pones las pilas Güey O todo se va al carajo Como una última llamada A ver güey Regresar a casa Güey Con tus papás No es una opción Ok No es una opción Entonces Eh Si Hubo un cambio Muy Muy cabrón En irreal Ya estabas también Independiente O te independizaste Entre irreal La R2 O sea Viviendo ya solo O sea También supongo Que fue como un cambio No Fue un cambio Fue un cambio En muchísimos aspectos Si fue un cambio O sea Pasé por Ahí por Por cosas Que O sea No me gusta recordarlo O sea Como Güey Pero Pero pues bueno O sea Son situaciones de la vida Y afortunadamente Fue como un jalón de orejas Y calor de mereces Y se refleja O sea Porque en R2 Se nota una Este Más maduro Totalmente En muchos aspectos Sin embargo O sea También algo que me llama la atención De R2 Es que Aparte de esta evolución De que se oye Mejor producido Mejor trabajado Tal vez lo pensaste mejor Musicalmente Perdón Si me iba a equivocar Creo que Como lo comentaba Ya no suenas tan pop Incluso Ya no suenas Si rock Pero yo Lo personal Lo escucho como un poco Psicodélico En algunas canciones Tiene como unos viajes Muy chidos Muy densos Recuerden un poco A Pink Floyd No se si Llega a ese nivel Pero O sea Eso O sea Si fue como De wey Eso está muy cabrón ¿Qué te llevó a eso? A esa evolución A decir Te separaste totalmente De ese Alain Rayas A Alain Rayas Es que Justo Más que una evolución Yo creo que fue como Parar Y regresar Ok En cuanto A la música Ok ¿Tuviste una pausa? No No tuve una pausa Fue como de wey O sea A ver O sea Respirar O sea Tomaste un respiro ¿Qué pedo? O sea Es como de Si wey It's you Nothing Justo Es pop Este no soy yo Wey Este no soy yo Wey O sea Yo soy el wey Que va y se mete Al slam Wey O sea A repartir madraza Claro Si Si A mi A mi eso me encanta A mi eso me encanta Escucho Nirvana Y es fecha Que todavía Escucho Nirvana Y me dan cosas Y me dan ganas De destruir A veces Es como de No mames ¿Y dónde está Esta wey ¿Sabes? Soy muy así Entonces Fue como de Wey Mi música No refleja Eso wey O sea No Entonces así Menosito La chingada Ojo O sea Me parecen Canciones buenas Pero Es muy así No O sea Este soy yo Y ya me cansé De hacer pop wey De tratar De agradarle a la gente No más máscaras Wey Voy a ser yo This is me Wey Ya wey Al que le guste Y si no wey Pues con permiso Cabrón O sea También ya O sea La verdad Digo Puede que suene muy mal Pero Soy muy honesto O sea Tengo 33 años O sea Sinceramente En este punto de mi vida No me interesa Si te gusta o no te gusta O sea O sea Está esto Y hay mil opciones más Llega un punto Que ya no lo hace Para la gente Wey Dices wey Lo quiero hacer yo Wey Porque esto es lo que soy Esto es lo que me gusta Y esto es lo que tengo Para expresar el mundo Exacto Y al final del día Si yo estoy conforme Con lo que yo estoy haciendo Y a mí Si a mí me gusta Me entusiasma Por ejemplo Lo que nunca hice ¿No? Con la búsqueda Yo era Yo suelo ser un wey Muy así de Wey Enséñale tu rola No 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 Estamos Estamos en la peda Wey No O sea ¿Sabes? Soy un wey Muy así Te entiendo Pero No me pasó Hasta El jueves pasado Ok O sea Literal Ayer Ajá En la peda Ajá Literal Ayer Ajá Y Te lo digo Estoy muy emocionado Con mi banda O sea Me encanta hablar de ellos Se ve Y aparte Cuando lo sientes Lo vives Lo proyectas Wey Esa es poca madre Es como de wey No mames Y ayer Y les digo a todos wey No mames Si se quedan hasta el final Les voy a poner una nueva rola De Lion Rayas Que no esté en ninguna plataforma Wey ¿Por qué no estuve en esa pera? Maldita sea O sea Va a ser la primera vez Que la van a escuchar Ok Y la escucharon Cuatro personas Entonces No modo wey O sea Es la audiencia que tenemos Este Entonces Pero Ya fue como de wey Escuchen esto Sí Ya Ya Con ganas de sacarlo Obviamente Las cuatro personas Que están Que estuvieron ahí Son las mismas cuatro personas De siempre Que les agradezco muchísimo Claro Y que sí Que conocen la música De Lion Rayas Es tu fan base wey O sea Que vamos No sean cinco Sean diez Sean mil wey Es un fan base Exacto Y ahí está wey Entonces wey Me dicen No mames En serio eres tú wey Y yo sí Es mi banda Soy yo wey No mames Suena cabrón wey Entonces Y ese tipo de cosas Ya fue como de No mames Entonces Sí wey O sea Realmente Ahí fue O sea Sí dije wey Voy por buen camino Y cuál crees que O sea Ya hablamos Como de muchos factores Todo este aprendizaje Que tuviste Musicalmente hablando Esta evolución Este crecimiento Como persona Que encontraste Tus músicos Que le metiste A la producción Cuál crees que fue La clave wey Para que sonara Mucho mejor Este AR2 Que real Uno fue Cambiar A la persona Con la que trabajé La persona Con la que trabajé Irreal Es muy Muy mi amigo Ropitas Pero Vaya Ropitas Tiene Tiene un enfoque Más al hip hop Ok ¿Sabes? Ok Sus mezclas Son muy limpias Ok Aquí lo que necesitábamos Era hacerlo sonar Lo-fi Trashy Ok Sucio Sí Que sonar rasposo Que literal Lo pusiste En un cassette Que ya La cinta Está toda madreada O sea ¿Sabes? Eso era lo que Yo buscaba O sea Que sonara Trashy El Bunrici Tiene una frase Que en sucio Suena mejor Y creo que Va muy a boca Sí O sea Hay que hacerlo Hay que hacerlo Sucio Pensado Sí 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 Como decías Lo-fi High five Exacto Lo-fi High five Sí 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 O sea Es que yo Que son el Lo-fi A propósito Pero lo grabé High five Sí Sí Y ahorita Ya nos comentaste Que ya estás Trabajando en algo Nuevo Pero Vienen fechas Viene Más música ¿Qué es lo que Viene para el Sí Estoy Estoy trabajando En más música Yo espero Poder empezar A compartir Algún sencillo A mediados de año Venga Este Pero O sea En lo que voy a estar Tocando las nuevas rolas La neta es que Teníamos un set list Planeado Para estos últimos Para estos shows Que vienen Pero Lo tuve que cambiar O sea Conforme Hemos ido terminando Rolas Ni siquiera O sea Ya en vivo Ya vas a sacar las nuevas Sí De hecho Estrenamos unas apenas Ahora en bajo circuito Que tocamos Estrenamos Tres rolas nuevas Ok Este Y vamos a ir sumando más O sea Lo que está ahorita Digo No es por echarme forras Ni es por Por eso me lo es Pero La verdad es que No suena De puta Te iba a preguntar Precisamente por tus Tres canciones favoritas Tuyas Estas tres nuevas Yo creo que Yo creo que mi favorita Es Una de las nuevas Sí justo Que se llama Man on the Moon Ok La segunda Es una que se llama Anti-Vax Que también es nueva Y la tercera Es más de mil Ok Y aparte Andas manejando Merch ¿No? Ya también andas con tu merch Promocionándola Sí Siempre pueden ahí encontrar En los shows Toda la mercancía Hay collares Playeras Ok Ceras Ok Viscos Plomillas Ahí se pueden llevar Como de todo Y aparte A los shows ¿Dónde las pueden conseguir? Contactándote directamente Sí Contactando directamente Tenemos Este Tenemos este ¿Cómo se llama? Para mandarles Ligas Ligas de pago Ok Ajá También envíos Ligas de pago Eso quiere decir Que ustedes reciben A través de Whatsapp E-mail Ok Este O Por el contacto Que ustedes dejen Ajá Ahí se les manda La liga Es totalmente seguro Entran Ok Y hacen su pago ¿En cuál? No, es por parte de PayClip Ok Entonces es seguro Seguro Y la merch Física la pueden encontrar En todos los shows Y ahora vamos a estar Este domingo Entre los dos días Vamos a estar en Un nuevo lugar Que se llama El Club del Rock and Roll Ahí en La Juárez Ok El 18 de marzo De Querétaro Ok Querétaro Rock Ajá Vamos a estar ahí Con el Gorrión Y con El Collective Hallucination ¿Son parte de Crazy Beats? No, no son parte De Crazy Beats Ok Pero vamos a estar Tocando ahí con ellos Ok El único que va De Crazy Beats También es Manny Ok Este ¿Quién más va? Tenemos Tenemos después De esa 7 de abril Tocamos aquí En Ciudad de México En Jobos Ok En San Ángel Y luego nos vamos A Texcoco Con los cogelones Al doble bar Vas a andar Por todo el Sí Por toda la metropolitana Sí Claro Claro Entonces ahí vamos A andar Siente la pista Igual ¿En dónde Te podemos encontrar? ¿Tienes tus redes? ¿Cuál es tu redes? Muchas gracias Pueden encontrarnos En Spotify En Deezer En Apple Music Todas esas madres En Facebook Y ¿Tú? En Instagram ¿En YouTube? YouTube también Sí, justo ¿Cómo te buscamos en Instagram? Como Alain Royas En todas Ah, sí Te busco en todas Parejo Para no batallar Ah, sí Justo Ok Pues nada más Como siempre Solemos terminar Estas entrevistas Con algún consejo Que nuestros invitados Le quieran dar A la gente Que quiera hacer música Pero creo que A lo largo de esta entrevista Salieron ahí Algunos detalles Bastantes Algunos que quieras añadir Nada más para Ya les dijiste Que inviertan en lo suyo Que sepan cómo invertir Algo más Algo que hubiera cambiado Alain Royas Algo que hubiera cambiado Si Tomen Tomen Cursos De Music Business Eso es lo más importante Manejo Music Business Ok Sean Se dediquen a ser Managers Promotores O Sea su banda Ok Tomen eso Porque les van a dar Muchos Este Muchos hints De mercadotecnia Ok De redes sociales De Cómo Proyectar una imagen Cómo Cómo hacer wording O sea Yo cuando me empecé A meter ya en todo esto Wey Descubres que necesitas Un chingo de manos O sea No nada más eres tú solito Sino conforme va creciendo El proyecto Pues le tienes que poner Es que necesitamos a alguien Que maneje las redes sociales Necesitamos a alguien Que A ver Créame la foto Y el concepto De la banda Basado en estas canciones Wey Y ahora créame esto Créame esto Créame un concepto Exacto El wording Es muy importante O sea Cómo presentas Tus shows Cómo Lo que te ha escrito Tu presky Acuérdate que eso es Lo que la gente Que va a comprar Tu producto Va a leer Entonces Estudia en music business Claro Y neta Eso les va a dar otro tip Y sean muy persistentes Este pedo Totalmente Constancia Mucho Mucho chingarle Totalmente Y de poca lana Pero un chingo de fiesta Eso sí Eso nunca falta Pero nada pues Muchas gracias por haber venido Espero que te lo hayas pasado Muy chido Esta es tu casa Abismo siempre va a ser tu casa Espero que no sea la primera Y última Que vengas a presentar Unos proyectos Ya quiero escuchar Las canciones que dices No han salido Y yo ya muero por escucharlas Ahí estaremos Siguiendo la pista En las redes que nos compartiste Creo que también te va a estar Aventando un llamcito Aquí con nosotros Seguro Que vamos a estar subiendo La semana en el canal Entonces pues esto Fue la entrevista Con Alain Rayas En Abismo Live Espero que esté muy chido Que pasen una buena semana Y nos vemos en el siguiente Pero un abrazo ¡Suscríbete al canal!